Recientemente cumplí 27 años. Así es, 27 años. Cuando era pequeña solía ver a las personas de mi edad y pensar que eran adultos con la vida resuelta, pero hoy la verdad es que dudo que alguien tenga una vida resuelta. Cada año cometo errores y cada año aprendo algo nuevo, lo cual es freaking maravilloso. Así que ahora que me encuentro más cerca de los 30, he decidido hacer una lista de las cosas que he aprendido hasta ahora. Vive en el presente. Estás muy acostumbrada sobre pensar en lo que te depara el futuro o te preocupas demasiado por el pasado. Y oye, el pasado ya fue. El momento en el que comienzas a sentir que las cosas son una obligación, has perdido la batalla. Deja de sentir que todo mundo te presiona para hacer cosas y verás como todo cambia. Vida, solo hay una. Haz lo que quieras y te apasiona. No necesitas motivos para hacer lo que sea que quieras hacer. Cuando dejas de sobrepensar todo, las cosas se dan naturalmente. Lo has comprobado. Tiendes a ser muy dura contigo misma y exigirte demasiado. Eso no está mal, pero también debes aprender a ponerte límites. Viajar siempre es una buena idea. Cuando tu corazón te manda señales, hazle caso. Tanto para bien, como para el aquí ya no es. Aprender a vivir con uno mismo es más difícil de lo que piensan. Y tú lo has estado logrando. Sí, tienes días buenos y días malos, pero todo es parte del proceso. Haz cosas buenas por las demás personas y hazlo sin esperar que ellos hagan algo por ti. Esperar algo de vuelta le quita el propósito a todo desde un principio. Simplemente, sea amable. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Acepta las cosas como son. Fluye. Esa frase de Disney, o Hanna significa familia y la familia nunca te abandona, es muy real. Y bueno, creo que eso es todo. O casi todo. En definitiva he aprendido mucho a lo largo de mi vida, pero esto es algo de lo que aprendí este año. Mi año pasado. Durante mis 26 años. Sip. Cumplo 27 años y brindo por nuestras vidas.